Concurso de Miss y Mister Puente Genil 2018 Puente Genil Televisión emite el miércoles y el jueves a partir de las 9 y cuarto de la noche la gala de Miss y Mister Puente Genil 2018 Organizada por Comercio de Puente Genil y enmarcada dentro de las actividades del Festival del Comercio Gala de Miss y Mister Puente Genil 2018 Miércoles y jueves a partir de las 9 y cuarto de la noche en Puente Genil Televisión